¿Buscas una forma divertida de enseñar inglés a tus hijos desde sus primeros años? Los Divertiletras en inglés de Educate contienen 52 piezas, perfectos para introducir a los niños al mundo del abecedario en inglés mientras forman palabras. Este juego didáctico fortalece el reconocimiento de letras, fomenta la construcción de palabras y mejora la memoria visual. A través del juego y con cartillas con imágenes, los pequeños desarrollan habilidades lingüísticas esenciales para su aprendizaje futuro. Con Educate, aprender inglés se convierte en pura diversión. ¿Qué palabras aprenderán hoy?